Preguntas son, ¿qué pasa mañana cuando te hayas ido? ¿A quién puede contarle que te siento lejos? Catarles a sus pacientes se ha convertido en una terapia de recuperación. El médico geriatra Milton González Mechán todas las mañanas realiza un concierto privado para sus pacientes de la tercera edad en el hospital Almanzor Aguinaga Acenjo en Chiclayo. Él asegura que utiliza su talento con el único propósito de que sus queridos pacientes se sientan como en casa. Lo que se quiere es que el paciente se sienta aliviado, que tenga la noción que el hospital no solamente es venir y recibir un tratamiento médico farmacológico sino también que sienta el paciente que se encuentra en un sitio donde lo tratan bien. Ese es lo que el paciente y la familia quiero que lo sientan. El médico aplica esa terapia alternativa, la cual ha dado muy buenos resultados. Hace por entero a alguien, por amor, por amor. ¿Cuántos amores has tenido en tu vida? Está bien, está bien. Está bien, me vas a engañar. Vengo practicando ya más de dos años. En todos los pacientes que he hecho esto son pacientes que de alguna u otra forma se han aliviado los pacientes, han mejorado y se sienten muy bien sobre todo en ese momento. Por esta razón los familiares de los pacientes piden al médico que les cante para que se recupere más rápido. La primera vez que he visto en mi vida que un doctor le cante a sus pacientes. En el área de geriatría de este nosocomio, el personal que lo acompaña también se suma a la labor de darle alegría a los pacientes en recuperación. ¡Todos! Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya.